¡Suscríbete! 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 Pero es que ya no he ni visto allá ¿Cómo que no? Si estaban todas las de está abajo unas con nueces, otras con almendras, otras con... Sí, había de todo Lo que no sé es si... si le pides un... un barretad, no sé qué te dan ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo has salido o quieres dar más vueltas? A ver los... ¿Quién no sé por aquí? Vamos hasta allí, nos movemos para atrás Tienen... ...sideras... ...verdes como perdigón... ¿Qué cuándo es? ¿Nos es? ¿Para poner la licora o algo? No sé, parece en... La licora es apoyar tu... ...rimpón de atletas, ...el botón de atletas... ...el bosque... ...a tú no sé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!